Hola mis queridos y amados Hoy quiero compartir con ustedes una situación A veces me hacen la pregunta La da mira como que está vestida de una forma muy bonita Y se la pasa viajando por el mundo ¿De dónde obtiene posibilidades así? Y en ese momento veo los ojos de los niños En Kazajistán, en Ucrania, en México, en Brasil Que me miran cuando yo les estoy ayudando Cuando les llevo pañales La leche que se conserva por mucho tiempo Juguetes Esto fue en Ucrania En la casa hogar para niños después del bombardeo Se acercó conmigo un niño para recibir un juguete Y el niño no tenía manos No tenía con qué agarrar ese juguetito Lo apretaba Con los muñones de sus brazos Y entonces pensé Viajo poco Hago pocas prácticas de beneficencia Enseño poco a la gente cómo ayudar Porque en este mundo hay tanto sufrimiento Que yo sola no soy suficiente Y por eso, queridos, este llamado es para ustedes Si en tu corazón hay un deseo, un llamado De ayudar a los abandonados A los pobres, a los enfermos Por favor, los invito Les regalo el regalo espiritual Para inspirarlos y para darles fuerza Para ayudar a estas personas Por favor Vayan a los asilos de ancianos Vayan ahí donde hace falta ayuda Sientan desde el corazón a quien ayudar Estén atentos No regalen dinero porque el dinero pervierte Regalen El amor Y los productos de alimentación Y todo lo que es necesario para ellos Y nuestro proyecto internacional Campo de Amor Está dispuesto a ayudar a aquellos Que van a ayudar a la gente Porque cuando abrimos los corazones Nuestro karma y el karma de nuestros ancestros Se purifica Porque el demonio más importante Que destruye nuestra tierra Es el ego De la soledad Y del miedo Regálenle amor al mundo Ayúdenles a aquellos que están peor que ustedes Graben videos sobre esto Y yo les voy a ayudar a ustedes Con enorme amor a todos los que escucharon este llamado Y los que van a compartir este llamado Con toda la gente Con infinito amor a ustedes La de Amir La de Amir